Canción solicitada para todos ustedes se llama Bonita, pero mentirosa Marca al angelillo Y sigue la cumbia Para todas las chiquillas mentirosas Cumbia, cumbia Con los caballeros de la cumbia Infacto musical Claro, claro Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometidas, cometidas mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometidas, cometidas mentirosas Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Pero no lo dices con buena intención Lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Y sigue la cumbia El sabor Amigos de Cancún Y el ganador Estapalapa Ciudad de México Cumbia Cumbia Eres muy bonita Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometidas, cometidas mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometidas, cometidas mentirosas Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Lo que tú no tienes, tú no tienes corazón Ahí está El saborcito El taronero sabroso Y llegó el sabor Amigos De Monterrey, Nuevo León Un saludo a la colonia Cumbia Un saludo a la familia Domínguez Con todo también esta noche Con todo también esta noche Sí señor Ahí está el estilo del sabor Y mi gente Bailando Y gozando Y gozando Híjole bueno Cuánta gente se dejó venir Bailando y gozando Que está la candela pura Hoy en esta noche A la noche A la noche ¡Gracias!